El cumbum de la tambora, suena en la noche del cielo estrellao La chaquichagua characa, llena de ritmo caliente es al lado Una cadera viene y se pentea, la negra mía que sale a bailar Con su atón blanco me coquetea y una sonrisa con sabor a amar El cumbum de la tambora, suena en la noche del cielo estrellao La chaquichagua characa, llena de ritmo caliente es al lado Una cadera viene y se pentea, la negra mía que sale a bailar Con su atón blanco me coquetea y una sonrisa con sabor a amar A amar Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Cuando mueve su cadera, ella me quiere contar Son viento, cumbia y palmera, de una sola tamborera Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Oye, no, oye El cumbum de la tambora Suena en la noche del cielo estrellao La chaquichagua characa, llena de ritmo caliente es al lado Una cadera viene y se pentea, la negra mía que sale a bailar Con su atón blanco me coquetea y una sonrisa con sabor a amar Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Cuando mueve su cadera, ella me quiere contar Son viento, cumbia y palmera, de una sola tamborera Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Oye, no, oye Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Y el don de la madre tierra, lo han podido parcelar La cumbia que es colombiana, todos la pueden bailar Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera, porque ella tiene candela